¡Rosita sí cumple! Yo como rapacina me siento muy orgullosa y gracias a la gobernadora y a todas las autoridades por la visita a este pueblo humilde. Muchas gracias y agradezco bastante que nos quedamos bien contentos. Qué bonitos son los animales y la comunidad nos quedamos muy contentos, de verdad y de todo corazón. Gracias que ustedes señores de autoridades han venido a visitar por la entrega de nuestros grandes animales cimentales de nuestra comunidad. Muy agradecido a la gobernadora. Por habernos traído sus hermosos ejemplares y agradecerle bastante. ¡Bien! 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 Estamos en Rapaz entregando los 40 toros para el mejoramiento justamente de las vaquitas, que haya más leche, más carne. Necesitamos ese mejoramiento genético. Así que acá estamos con los toros que hemos traído desde Puno para poder entregar a Rapaz. Realmente mi saludo, mi agradecimiento a toda la comunidad campesina, a todo el pueblo de Rapaz. Estamos cumpliendo con el procompite a nivel regional. ¡Que viva Rapaz! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias!